¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aguarar! 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 Baile a lo lindo barameña Vamos mi amorcito, yo te llevaré, decimo quinto, festival en Guarari Pero que vamos mi amorcito, yo te llevaré, decimo quinto, festival en Guarari En Guarari Quiero gozar con mi nora linda Ay, me la llevo, ay, como cosita Ay, qué gato aquí con mi nora Ay, qué gato aquí con mi nora Tú no sabes que en la vida Solo vivo para ti Que tus besos y caricias Siempre me han hecho feliz Tú no sabes que en la vida Solo vivo para ti Que tus besos y caricias Siempre me han hecho feliz Es muy hermoso lo que está sucediendo Entre los dos es una historia de verdad Hay una fuerza tan sutil que nos atrae Y esa fuerza tan hermosa es el amor Quiereme mucho que tú sabes que mi vida Está cifrada a quererte más y más Porque tus ojos son la luz de mi esperanza Y tus besitos el alivio de mi triste soledad Porque tus ojos son la luz de mi esperanza Y tus besitos el alivio de mi triste soledad Tú lo sabes que en la vida Solo vivo para ti Que tus besitos y caricias siempre me han hecho feliz Tú lo sabes que en la vida Solo vivo para ti Que tus besitos y caricias siempre me han hecho feliz Es muy hermoso lo que está sucediendo Entre los dos es una historia de verdad Hay una fuerza tan sutil que nos atrae Y esa fuerza tan hermosa es el amor Quiereme mucho que tú sabes que mi vida Está cifrada a quererte más y más Porque tus ojos son la luz de mi esperanza Y tus besitos el alivio de mi triste soledad Porque tus ojos son la luz de mi esperanza Y tus besitos el alivio de mi triste soledad Cumbia Cumbia Música En fila van las cumbias veras, en fila van con sus bolleras Música A gozar de cumbias con los gols del boy Música En fila van las cumbias veras, en fila van con sus bolleras Música Vaya, 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 se va la cumbia Música Hay María Elena que tienes con tu mirar, que tienes con tu mirar, tu mirar me va a matar Son tus ojitos unos luceritos, con tu mirarla me vas a matar Son tus ojitos unos luceritos, con tu mirarla me vas a matar Tu mirar, tu mirar es algo raro, con el cielo y con la luna no se puede comparar Y tu tienes en tu cuerpo una dulzura y en tu alma una ternura que me vas a cautivar Ay María Elena estoy enamorado, ay María Elena te quiero besar Ay María Elena siempre te he soñado, ay María Elena yo te quiero amar Ay María Elena, ay vida mía, mi muñequita, mi inconsentida Es imposible saber, es imposible creer Que María Elena ya tiene, ya tiene un nuevo querer Música Linda muñequita Ay María Elena que tienes con tu mirar, que tienes con tu mirar, tu mirar me va a matar Ay María Elena que tienes con tu mirar, que tienes con tu mirar, tu mirar me va a matar Son tus ojitos unos luceritos, con tu mirada me vas a matar Son tus ojitos unos luceritos, con tu mirada me vas a matar Tu mirar, tu mirar es algo raro, con el cielo y con la luna no se puede comparar Y tú tienes en tu cuerpo una dulzura y en tu alma una ternura que me vas a cautivar Ay María Elena, estoy enamorado, ay María Elena, te quiero besar Ay María Elena, siempre te he soñado, ay María Elena, yo te quiero amar Ay María Elena, ay vida mía, mi muñequita, mi consentida Es imposible saber, es imposible creer, que María Elena ya tiene, ya tiene un nuevo querer ¡Ajá! Apúrate muchachos que empezó la gaita Nos vamos para la plaza con los arañatas Apúrate muchachos que empezó la gaita Nos vamos para la plaza con los arañatas Vamos a bailar la gaita muchachos La gaita bien sabrosa Vamos a bailar la gaita Que bailando se goza Vamos a bailar la gaita muchachos La gaita bien sabrosa Vamos a bailar la gaita Que bailando se goza Uy, aprendeíto, aprendeíto Yo bailo con el pachito y el negro José La ñata con el bico y con el mochofre Yo bailo con el pachito y el negro José La ñata con el bico y con el mochofre Vamos a bailar la gaita muchachos La gaita bien sabrosa, vamos a bailar la gaita, que bailando se goza Vamos a bailar la gaita muchachos, la gaita bien sabrosa Vamos a bailar la gaita, que bailando se goza Corro se pa' acá, corro se pa' acá, así Yo bailo con Pachito y el negro José, la ñata con el pico y con el mocho en red Yo bailo con Pachito y el negro José, la ñata con el pico y con el mocho en red Vamos a bailar la gaita muchachos, la gaita bien sabrosa Vamos a bailar la gaita, que bailando se goza Vamos a bailar la gaita muchachos, la gaita bien sabrosa Vamos a bailar la gaita, que bailando se goza Corro se pa' acá, así, así, así ¡Jajay! ¡Jueva! Bueno, aquí está Jaime Ayala y su gallinazo ¡Wimmy! ¡Wimmy! Si quieres tú bailar, si quieres tú gozar Baila este ritmo con pasión, este es el porro del zapatón Baila este ritmo con pasión, este es el porro del zapatón ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí viene el piso suave ¡Vaya Pedro Jairo! Si quieres tú bailar, si quieres tú gozar Baila este ritmo con pasión, este es el porro del zapatón Si quieres tú bailar, si quieres tú gozar Baila este ritmo con pasión, este es el porro del zapatón Baila este ritmo con pasión, este es el porro del zapatón Baila este ritmo con pasión, este es el porro del zapatón Hoy tengo en mi casa una quinceañera Esa morenita fue la primera Hoy tengo en mi casa una quinceañera Esa morenita fue la primera Esa morenita dio los picarones Que el cielo la colme de bendiciones Esa morenita dio los picarones Que el cielo la colme de bendiciones Pa' que le vaya bien en su camino Pa' que le vaya bien en su destino Pa' que le vaya bien en su camino Pa' que le vaya bien en su destino A soplar las velas Óigame comadre, la invito a la fiesta La invito a la fiesta de la quinceañera Óigame comadre, la invito a la fiesta La invito a la fiesta de la quinceañera Ella ya me dijo que le está esperando Porque ya en su fiesta será la primera Ella ya me dijo que le está esperando Porque ya en su fiesta será la primera Porque ya está feliz con su familia Porque ya está feliz con sus amigos Porque ya está feliz con su familia Porque ya está feliz con sus amigos A bailar con la quinceañera Por ese camino lleno de ilusiones Esas ilusiones vienen con la brisa Por ese camino lleno de ilusiones Esas ilusiones vienen con la brisa Agradezco al cielo por haberme dado Esa morenita de bella sonrisa Agradezco al cielo por haberme dado Esa morenita de bella sonrisa Porque hoy está feliz ese angelito Que tenemos quince años muy bonito Porque hoy está feliz ese angelito Tenemos quince años muy bonito Uy, que son brazos del bizcocho Ah, uy, bebe, salsa, ajay Y se añade la edad Cuando yo escucho un flor rosa Sabanero Voy a buscar socorro allá en el granero Cuando yo escucho un porro Sabanero Voy a buscar socorro allá en el granero Porque a ella le gusta bailar el porro ¿Cómo? Con la pata en el suelo Porque a ella le gusta bailar el porro ¿Cómo? Con la pata en el suelo Ay, no hay como el porro Sabanero Ay, no hay como el porro Sabanero Baila, baila, socorro este porro Con la pata en el suelo Baila, baila, socorro este porro Con la pata en el suelo Por eso es que allá en la sabana Bailamos sabroso Con la pata en el suelo Por eso es que allá en la sabana Bailamos sabroso Baila el pobre, baila el rico Y el de ruana El de abarca Y el de zapatos pintosos Baila el pobre Baila el pobre, baila el rico Y el de ruana El de abarca Y el de zapatos pintosos Ay, no hay como el porro Sabanero Ay, no hay como el porro Sabanero Baila, baila, socorro este porro Con la pata en el suelo Baila, baila, socorro este porro Con la pata en el suelo Baila, baila, socorro este Ay, no hay como el porro Sabanero Ay, no hay como el porro Sabanero Baila, baila, socorro este porro Con la pata en el suelo Baila, baila, socorro este porro Con la pata en el suelo Yo quiero que tú seas mía Yo aprende y lo tengo decidido Que tu papi, que tu hermano, que la gente Nada, nada Tú serás mía Yo quiero que tú seas mía Aunque subra la humanidad Ay, yo quiero que tú seas mía Solo mía hasta la eternidad Castiga la Mario, castiga Más amor no me cabe negra Y con tu imagen yo no sé qué hacer No se aparezca un solo momento No, no me dejas ya ni comer Pero yo quiero que tú seas mía Aunque subra la humanidad Ay, yo quiero que tú seas mía Solo mía hasta la eternidad Pa' mí no más Pa' mí no más No, no te泡 la humanidad Aparece el amor Con la pata en el suelo Cuando subra la humanidad Me dejzione a mi Y por ahí Mi networking ¡Suscríbete al canal! 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 Qué buena que está la renga, qué buena que está la renga, qué buena que está la renga, qué buena que está la renga Con un pasito sopeado y un ritmo y tifón gozado, con un sabor atumbao y después se ha reencauchado Como yo soy un buena vida, mi tiempo gasté en mirar, a donde me dan cabida para ponerme a bailar Trabajar el camello puede, ocho días sin beber, en cambio beber yo puedo, ocho días sin trabajar Como yo soy un buena vida, mi tiempo gasté en mirar, a donde me dan cabida para ponerme a bailar Trabajar el camello puede, ocho días sin beber, en cambio beber yo puedo, ocho días sin trabajar Trabajar el camello puede, ocho días sin trabajar Mi tiempo gasté en mirar, a donde me dan cabida para ponerme a bailar Trabajar el camello puede, ocho días sin beber, en cambio beber yo puedo, ocho días sin trabajar Trabajar el comello puede, ocho días sinproblem en mi mismo programa ¡Gracias! 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 Ese pájaro cantor de seguro lo dejaba como papá en tenedor Si yo lograra agarrar ese pájaro cantor de seguro lo dejaba como papá en tenedor ¡Gracias! La luna a la playa, estrella y mar Con el ambe, bongo, acordeón y timbal La luna a la playa, estrella y mar Con el ambe, bongo, acordeón y timbal Ay, la noche que está pasando Yo no la puedo olvidar Estoy con ella bailando Gozando del carnaval Estoy con ella bailando Pero gozando del carnaval La luna a la playa, estrella y mar Con el ambe, bongo, acordeón y timbal La luna a la playa, estrella y mar Con el ambe, bongo, acordeón y timbal La luna a la playa, estrella y mar La luna a la playa, estrella y mar Con el ambe, bongo, acordeón y timbal Ay, yo quiero ir a Cartagena Ya moriría también Bailar con ella en la arena Mirando el amanecer Bailar con ella en la arena Pero mirando el amanecer La luna a la playa, estrella y mar Con el ambe, bongo, acordeón y timbal La luna a la playa, estrella y mar Con el ambe, bongo, acordeón y timbal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con tu puerta de reina Miriam ¿Quién no te va a mirar? Y al mirar tu hermosa carita ¿Quién no va a suspirar? Y al mirar tu hermosa carita ¿Quién no va a suspirar? Miriam mía Yo te quiero abrazar Todo el día te quisiera besar Miriam mía Yo te quiero abrazar Todo el día te quisiera besar ¿Quién no va a suspirar? ¿Quién no va a espirar? ¿Quién no va a suspirar? Cuando tú me sonríes, linda, siento lo que es vivir Hoy pudiera besar tu boquita, yo sería tan feliz Hoy pudiera besar tu boquita, yo sería tan feliz Miria, mía, yo te quiero abrazar, todo el día te quisiera besar Miria, mía, yo te quiero abrazar, todo el día te quisiera besar Ya, 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 ya ¡Ajá! ¡Preciosa! ¡Anda, mamita! ¡Dame tu boquita! ¡Ole, ole, niña! ¡Dame tu boquita! ¡Ay, chiquita! ¡Dame tu boquita! ¡Boquita bonita! ¡Dame tu boquita! ¡Jaleo, jaleo, jaleo! ¡Dame tu boquita! ¡Que me la rumba se formó! ¡Dame tu boquita! ¡Ay, mamita! ¡Dame tu boquita! ¡Preciosa! ¡Dame tu boquita! ¡Preciosa, mamita! ¡Dame tu boquita! ¡Boquita sabrosa! ¡Dame la coquita, mamita! ¡Ah! Mamita, dame tu boquita, rica Mamita, dame tu boquita, rica Ay, Humberto, es que tengo una gripa No importa, mamá ¡Dame tu boquita sabrosita! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va! ¡Dame tu boquita! ¡Ay, chiquita! ¡Dame tu boquita! ¡Boquita bonita! ¡Dame tu boquita! ¡Aleo, jaleo, jaleo! ¡Dame tu boquita! ¡De bien la rumba se formó! ¡Dame tu boquita! ¡Dame tu boquita sabrosa! ¡Dame tu boquita! ¡Ay, holguita! ¡Dame tu boquita! ¡Aleo, aleo, aleo! ¡Dame tu boquita bonita! ¡Pero vas a acabar con mi trampa! ¡Ay! ¡Dame pillita bonita! ¡Dame tu boquita bonita! ¡Dame tu boquita bonita! ¡Dame tu boquita! ¡Ese marrán hombre! Me sacaste la disculpa al ocho Que el 7 de diciembre en casa no estabas Porque como era ya de alumbrado De pronto con la albela alguien te quemaba No dirás ahora el 17 Que el 16 tenías que salir Porque te había invitado don Clemente Pa' empezar la novena y tenías que ir Disculpitas a mí Las novenas de don Clemente Que todo tiene menos de novenas Allí se baila y se toma aguardiente Y solo se habla de vidas ajenas ¡Viva! 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 4 de diciembre quiero bailar contigo y hacer la parranda Debe temprano llevaría aguardiente Un marranito y una buena banda No dirás el primero de enero Que el 31 tenías que salir ¡Ay sí! A celebrar el día de San Silvestre Con tus papás muy lejos de aquí Disculpitas a mí Tus papás se quedan en la casa Siempre que el año se va a terminar Y me contaron que donde tomas sal Una parranda vas a organizar ¡Y de las marinas! ¡Y de las marinas! Y las marinas! ¡Y de las marinas! ¡Ay, ay! ¡Ay!